Ese perrillo, oigan amigos, fíjense que quería comentarles un poquito del, no sé por qué Benji no ha hecho, no sé si ya hizo anoche o ya hizo en la casa, no me di cuenta que hiciera, la verdad, ahorita le voy a preguntar a Analia si anoche salió a hacer, porque se me hace raro que no haga, vete Tilly, oigan quería platicarles un poquito del buen Lucio otra vez, muchas gracias por todo el apoyo, Lucio ayer me habló muy muy contento, me dijo que había visto mi video y que muchas gracias por las palabras bonitas que le había dado, es un niño espectacular, de verdad que sí, me mandó unos audios bien hermosos de de agradecimiento por haber dicho palabras bonitas y cosas así, yo le digo a Lucio que las palabras bonitas que dije de él, que es un gran niño y que va a ser un gran hombre y que necesitamos muchos Lucios en el mundo, pues son palabras reales, que no es nada inventado, no es nada, así que digas tú, ah no, pues Sergio está inventando cosas, no, es un niño excelente y bueno, les voy a agradecer mucho por el apoyo, Lucio llegó, subimos 90 suscriptores del último video que hice ayer, ahorita, estamos, subió 90 suscriptores, Lucio estaba súper emocionado porque llegó a 1200 suscriptores, lo cual se me hace poquito, la verdad, porque somos aquí, somos 17 mil, 19 mil suscriptores, ya vamos a llegar creo que a los 20 mil y se me hace poquito que nada más haya subido 100 suscriptores, de verdad, 90 suscriptores de un día para otro, pero bueno, si alguien gusta apoyar y gusta ir al canal de Lucio a seguir apoyando, yo lo voy a seguir mencionando para seguir ganando suscriptores para él cada día, porque como ya les había dicho, pues es súper importante, este, ¿cómo les puedo decir?, sugerir ese tipo de contenidos, contenido sano, ¿verdad?, que es un contenido muy, muy sano para YouTube y es bueno sugerir ese tipo de canales, ese tipo de canales crezcas, que son canales que... BMG, espérame, 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 déjame te limpio, ven, no te vayas, no te vayas, ven, ahí estás, ahí estás, déjame recogerlo, déjame recoger lo de BMG, ahí viene el tren, entonces son canales como el de Lucio, que valen la pena amigos, son canales que deberíamos de apoyar, o canales que deberían de crecer, ¿por qué?, porque crean cultura, porque crean, crean cosas buenas, son canales buenos, y como ya les había dicho antes, los canales buenos, los canales de cosas buenas, pues batallamos mucho para crecer, ¿verdad?, como mi canal, el de BMG y sus amigos, pues batalla mucho para crecer, de hecho quería comentarles que en Facebook, ya somos 18 mil amigos, 18 mil en Facebook, y no sé si hace cuánto que les dije, éramos 8 mil, hace como unos dos meses, o sea subió el doble, cuando YouTube sube 100 suscriptores al mes, al mes amigos, sube 100 nada más, y Facebook subió 10 mil en un mes, entonces, YouTube es muy difícil, Charlie, Charlie linda, espérenme, YouTube es muy difícil de crecer, entonces vamos a ayudar a crecer a ese tipo, a ese tipo de canales amigos, que si valen la pena, como el de Lucio, que te traen cosas buenas, ¿verdad?, entonces, por eso les pido apoyo para el canal de Lucio, voy a tratar de, si me acuerdo, voy a dejar el link del canal de Lucio en este video, si no lo pueden ir a buscar como Lucio Cardona, y suscríbanse, que es gratis amigos, y apoyan, apoyan bastante, de verdad que Lucio, le revienta la cabeza, de saber que ganó 100 suscriptores en un día, que son los que nosotros ganamos en un mes, 100 suscriptores ganamos en un mes, él los ganó en un día, pero, pero es bonito, la verdad, recomendarlos, ¿qué fue, veía todo en la pancita?, ay, yo, es que hice un poquito aguadito, pobrecita, es que es el pollito, es lo que les decía del pollito, que a veces hacen un poquito aguadillo, pero bueno, muchas gracias por todo el apoyo, por el buen Lucio, él está súper agradecido con los suscriptores, pues no sabe cómo agradecerles a ustedes, personalmente, pero pues sí me dijo que les agradeciera a todos por suscribirse, me agradeció bastante por el apoyo, y ojalá y podamos seguir apoyándolo, pues viendo sus videos, reproduciéndolos, también es importante, acuérdense, reproducir los videos, para que él en algún momento de la vida pueda empezar a generar ingresos de YouTube, imagínense que a su corta edad de 8 años, empieza a generar ingresos de YouTube, estaría genial, y a Lucio le espera un gran futuro, la verdad, que sí, con esos padres maravillosos que tiene, y esa excelente educación, y vamos a apoyar canales así, amigos, si ustedes ven canales que les traigan buenas cosas, apóyenlos, denle un like, suscríbanse, y compartan para que lleguen, lleguen a más personas, crezcan ese tipo de canales que valen la pena, adiós.